La etnia huajún, que habita en la Amazonía peruana, coexiste con la naturaleza y con las enfermedades endémicas de esta región. Una de estas es la rabia, propagada por mordeduras de murciélagos. Los brotes de rabia silvestre son cada vez más comunes y cobran más vidas. El 2010 fue uno de los años más letales en una generación. 20 niños murieron por mordeduras de murciélagos. En esta aldea, al caer la noche, hay poca protección contra estos mamíferos y pocos conocen los riesgos de sus mordeduras. Una vez que el virus está dentro del cuerpo, ataca al cerebro y al sistema nervioso central. Los síntomas incluyen sensibilidad a la luz, fobia al agua y alucinaciones. Tenía miedo, yo lloraba, tenía susto. Viene, los años mencionaban, viene caballo, viene culebra, eso hablaba. Entonces, bueno, el doctor me ha dicho que es rabia. El hijo de cuatro años de Oscar Huivín murió después de ser mordido por un murciélago. Él admite que nadie en su familia estaba vacunado. En las escuelas de la zona, un grupo de trabajadores de la salud imparte clases en la lengua natal sobre los riesgos de los murciélagos. En estas comunidades aisladas, las creencias tradicionales muchas veces prevalecen. A veces piensan que es brujería y que con la vacuna no se les va a curar, sino simplemente con sus plantas o quizás con algún brujo no se van a que los curen y a veces piensan que no es necesaria la vacuna. El virus de la rabia puede permanecer inactivo en el cuerpo hasta seis meses, pero cuando aparecen los síntomas, la muerte es casi inevitable. Algunos expertos relacionan el incremento en los casos de rabia por mordida de murciélago con un aumento de la población en la zona y con la deforestación de la región. Eso va ocasionando en el medio ambiente, en el bosque, un desequilibrio de las diferentes cadenas tróficas y es así que se puede apreciar que justamente ya los controladores biológicos de estas especies como los murciélagos hematófagos ya no hay quien los controle. En Lima, los científicos analizan muestras de murciélago infectadas con rabia y buscan secuenciar su ADN. Tenemos ya las secuencias de buena cantidad de muestras, sin embargo necesitamos determinar cómo este virus ha ido evolucionando en el largo de los últimos cinco o diez años. Los científicos esperan que encontrar el mapa genético del virus de la rabia ayude a rastrear cómo se expande y en el futuro prevenir nuevos brotes.